El director del COSEP, José Adán Aguirre, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a flexibilizar la compra de insumos médicos debido al coronavirus que cada vez está más cerca de nuestras fronteras. Esta alerta mundial también ha impactado en nuestra economía, afirman los empresarios. En las farmacias se escasean mascarillas, alcohol gel, vitamina C y hasta guantes. Según lo constató esta semana un equipo periodístico de Canal 10 que realizó un recorrido de cara a las medidas que están implementando los nicaragüenses ante el coronavirus. Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Belice son los países de Centroamérica que hasta la tarde de este miércoles no reportaban esos casos. Sin embargo, debemos estar preparados, principalmente con insumos médicos, manifestó José Adán Aguirre, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de nuestro país. Y el promedio que le toma un registro de Nicaragua es seis meses. Si vos vas a necesitar mascarilla, en el caso de que necesites importar, porque hay obviamente también empresas nacionales que te hacen mascarilla, pero si tuvieras que importar porque hay una necesidad que no te la suple el mercado nacional, entonces vas a esperar seis meses a que te hagan ese registro. Entonces aquí el llamado que estamos haciendo efectivamente es para que en el caso de cualquier tipo de producto que vos necesitas para poder atender y prevenir este tipo de situación que ya hoy es declarada pandemia, entonces se asegure la facilitación de cualquier importación en el menor tiempo posible. Tras el estallido social en nuestro país, algunas farmacias cerraron y laboratorios no han podido recibir créditos de los bancos. Empresas nacionales te hacen alcohol, te hacen productos, te hacen en ese sentido mascarilla, así es que, pero si necesitas más, entonces tenés que en ese sentido importar y por lo tanto el mercado ya lo tiene. Lo que tenés que asegurar es que las autoridades no te afecten por procesos burocráticos la atención de la ciudadanía. En el 2019 el Ministerio de Salud destinó 26 córdobas al mes para la compra de medicamentos por cada nicaragüense. El coronavirus asimismo ha generado un impacto económico en nuestro país, aseguró Michael Healy de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua. Nicaragua importa de China mil millones de dólares, o sea, esto ya está teniendo una repercusión en la economía nacional especialmente, porque todo ese producto que ya no está entrando, mucho de este producto ya no está entrando, entonces afecta el consumo nacional. En Nicaragua la exportación de agroquímicos, de fertilizantes y todo esto, muchos de ellos vienen de China. El sector productivo es tecnología, es fundamental, ¿verdad? Por el otro lado hay mucho, me entiendes, el tema de los celulares, pero eso es que también el sector productivo, me entiendes, usa celulares porque necesitamos esa tecnología para darle seguimiento a los mercados y todo. Tenemos también el tema de las computadoras, tenés el tema de los fertilizantes, tenés el tema de los agroquímicos, entonces hay muchos productos que vienen para el sector productivo que hoy se pueden ver afectados por el problema en China. Hasta el momento el gobierno de Nicaragua ha descartado las restricciones de viajeros a nuestro país por el coronavirus.